40. Hoy aquí en Los 40 Ecuador me he juntado con una queridísima cantante, queridísima artista y es parte de la familia de Los 40 Ecuador, así que a Dome le damos la bienvenida. Dome, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy feliz de estar acá, la verdad, conversar contigo nuevamente. Qué bueno. Hace un par de meses conversamos, estrenamos una canción aquí en Los 40 y hoy nuevamente nos traes nuevo material. ¿Qué se viene? Bueno, espérese, espérese, espérese un ratito, porque para quienes no saben quién es Dome, necesitamos que nos cuentes algo sobre ti, que te presentes para quienes aún no disfrutan de tu talento. Bueno, les cuento, soy una chica ecuatoriana, soy quiteña, me encanta cantar desde que tengo 7 años y realmente he tenido la oportunidad de siempre estar formando, me encanta baile, cuando me gradué del colegio, estudié actuación como carrera. Entonces, eso aprendí muchísimo, me abrió mucho como persona y ya después, cuando terminé mi carrera, me decidí por empezar mi carrera ya de artista profesional, ya enseñarles mi música, un poco de lo que compongo y pues esto lo estoy haciendo desde el año pasado. Oye, y en la parte de actuación, ¿hiciste algo, no sé, algún proyecto en concreto? Hice teatro en Buenos Aires, estuve en algunas obras, en teatros particulares y también hice un musical que se llama Schreck el Musical, eso sí lo hice en un teatro que es muy conocido que se llama Teatro Maiton. ¡Wow! Fui parte del ensamble y muchos personajes, hacía un montón de personajes y era un corre, corre. Me imagino. Oye, y en medio de la pandemia entonces dijiste ya, nos vamos por el mundo de la música. En medio de la pandemia pues yo regresé, ya terminé mi carrera y regresé para Panamá, vino la pandemia, me puse a componer mucho, incluso me puse a aprender el ukelele, siento que fue como un momento de crecimiento, para todos, para muchas personas. Y en ese momento yo le dije, le dije a mi papá, le dije, en serio quiero hacer esto, quiero ser cantante. Y él me dijo, dale pues, yo te voy a ayudar y actualmente él es mi manager. ¿En serio? Sí, pues gracias a Dios, tengo la bendición de que él es muy joven, está metido también en la industria, en el mundo del entretenimiento, me acuerdo que en Quito él trae artistas como Juan Luis Guerra, entonces yo también siempre estuve como que un poco metida en eso. Y realmente como que tener su apoyo es indispensable y bonito. Seguro que sí, oye, qué chévere que puedas compartir esto que también es parte del trabajo con la familia, con esas personas que son importantísimas y que nos cuidan. Oye, hoy estamos estrenando este cuarto sencillo que se llama Mucho Pa' Ti. Yo ya disfruté de la producción audiovisual, escuché la canción, esto que se estrenó el 1 de septiembre, ¿verdad? Sí, 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 mira, siento que de hecho este tema y con el que estrenamos el mes pasado, que no hice gira porque estoy haciendo ahora como que una, para que escuchen los dos temas, que se llama Bye Bye, el tema del pasado ya, Bye Bye y Mucho Pa' Ti, empiezan siendo para mí una nueva don, es algo nuevo, un proyecto que se viene con todo y estoy muy ansiosa porque escuchen lo que se viene también. ¿Por qué es una nueva etapa? ¿Por qué es una nueva dome? ¿Por qué sigues en la onda pop urbano? Sí, pero me refiero que en estos últimos meses, desde la última vez que hablamos, yo me estuve encontrando muchísimo en la música que yendo a un estudio un día, yendo a un estudio otro día, metida en estudios, componiendo, conociendo personas, sobre todo de acá de la industria de Panamá, pues porque acá es donde vivo. Yo he tenido la oportunidad de grabar y que me produzcan canciones, productores muy buenos, como Rike Music, que es el, quien ha producido a Sech, a Bosa, acá en Panamá, ha trabajado con artistas como Grace y Nacho también, entonces para mí, wow, es súper bonita la experiencia, súper agradecida. Yo digo que soy como una esponja, que voy al estudio, conozco personas y yo observo todo. Excelente. Entonces, entonces estoy en eso, súper feliz del resultado de Mucho Pati también, mi productor Leikin, que fue el que hizo también Bye Bye y Mucho Pati, este, me ha ayudado un montón, y los chicos que también, pues, en su estudio hay otros artistas que también componen, también cantan, y entre todos, pues, nos ponemos a componer, y van saliendo los temas, es una energía súper bonita. Qué lindo, qué lindo. Oye, esta canción que tiene parte, bueno, no solo esta canción, sino en general en tus canciones, le pones un toque de empoderamiento. Sí, te has dado cuenta. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, me ha encantado, la verdad. Sí, bueno, Mucho Pati habla mucho de valorarse como mujer, como que ya no quiero que nadie juegue conmigo, no, o sea, eso ya es más como que voy a tomar venganza, pero no en el sentido de hacerle algo malo a esa persona. Si no venganza en el sentido de que me voy a querer a mí, y vas a ver cómo voy a estar. Exacto. Igualmente, por ejemplo, Bye Bye tiene un sentido similar, sí, sí, sí. ¿Pero Bye Bye en qué onda? Bye Bye es como que ya me cansé del dolor, voy a ir a disfrutar mi vida y me voy a ir. Bye Bye. Bye Bye, sí. Oye, Dome, ¿con quién te gustaría hacer colaboraciones? Cuéntame, ¿tres artistas con quienes te gustaría colaborar? ¿Nacionales? ¿Nacionales o internacionales? Bueno, uy, es que tengo tantos, digamos que si me voy, tipo, a mi referencia musical, Tini, creo que ya te lo había dicho, a Motín. Ok, claro. Si hablamos de un artista panameño, me encanta Joey Montana. Uy, claro, un clásico. Sí, me gusta Joey Montana. Y también va un poquito así como por el pop urbano. Sí. Y ecuatoriano, chuta, es que últimamente como que he estado viendo bastantes artistas. Yo sé que tienes uno, yo sé que tienes uno, piénsalo, piénsalo. Yo te, yo, mira, yo quiero ser como cargo bachata en un futuro. Me encantaría estirar con Michael. Uy, qué buena onda. Sí, sí, sí. Y o Dayanara, que canta muy bonito también. Y que también está en la onda del empoderamiento. Sí, sí, sí. Del empoderamiento, sí. Me encanta, sí. Me encanta. Oye, ¿qué se viene de aquí a lo que termine este 2022? ¿Se vienen nuevas producciones? ¿Vamos a estrenar música? ¿Vamos a estrenar más cositas? Ahora en octubre, pues, viene otro tema. Estamos así sacando mes tras mes. Es un proyecto que lo estuvimos trabajando varios meses. Y, bueno, viene otro single, de hecho, el que hice con Rike Music, viene ahora en octubre. Y de ahí, pues, tengo otra sorpresita. Estoy, me avistaron, me dijeron que estoy nominada para los premios Master Music. Todavía no sé en qué categoría, pero si llego a ganar, sería súper hermoso, con el apoyo de todos ustedes. Y se está planeando también ir a Ecuador por algunas situaciones, algunas cositas que no quiero decir, pero puede ser más pronto de lo que piensan. Qué bien. Te esperamos acá en Ecuador. Oye, ¿aún no están abiertas las votaciones para esta nominación? No todavía, pero apenas están, yo lo aviso en mis redes. Exactamente. Déjanos tus redes sociales para seguirte, para enterarnos sobre qué estás haciendo, sobre en qué parte del mundo estás y sobre qué nos vas a entregar de aquí a futuro en el mundo de la música. Bueno, mis redes sociales, mi Instagram es Dome Caicedo, mi TikTok Dome Caicedo Oficial y en YouTube, y donde pueden ir a ver los videos de las canciones nuevas que han salido, que es Bye Bye y Mucho Pa' Ti, es Dome Caicedo. Ah, y plataformas musicales Solo Dome. Solo Dome, perfecto. Solo Dome. Buenísimo Dome, te mandamos un abrazo gigante, gracias por estar aquí, por visitarnos acá en Los 40 Ecuador, bienvenida siempre es tu casa y esperamos verte acá en cabina algún día, más vale pronto, más vale pronto. Sí, sí, no, de hecho Lina, en serio, te digo que voy a ir más pronto de lo que piensan. Qué bien, te mandamos un abrazo gigante y bueno, pues acá estamos estrenando en Los 40 Ecuador, mucho pa' ti, esto es Talento Nacional con nuestra querida Dome, abracitos Dome. Abrazos, gracias.